Ramón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir recibiendo noticias de tus locuras? Respeta, disculpa. ¿De qué estás hablando, papito? Ramón, mi mamá ya lo sabe. Y lo tomó muy normal, dijo que se lo esperaba de ti. ¿De qué estás hablando? De tu nueva hija. Yo no tengo una nueva hija, hombre. Ella dice que sí. Tiene fotos y prueba de paternidad, Ramón. No me vas a decir tanta bobada. ¿De qué estás hablando? A ver, disculpame, ¿tú eres...? Es tu hija. Ya te lo dije, Ramón. Es de Medellín, mi segunda hermanastra. Las cuentas cuadran, querido amigo. Pero la pregunta es, ¿dónde más has estado? ¿El Amazonas, Putumayo, Buenaventura? Porque por lo que veo, ¿dónde vas coronas? Señor, señor. No, mami, no aguanto la bromita. Se volvió a desmayar, Ramón. Ya le dije que es muy flojo.